Viva nos queremos, luna menos, viva nos queremos, luna menos, viva nos queremos Un poquito más adelante, ahí, acá, para que entre Esta noche es viernes desequilibrada, la lava una pena mojando la almohada Noche que deambulas en un cuarto pequeño, noche que me dice que eso fue solo un sueño y te alejas Dejando una herida, no puedo olvidar el dolor de tu partida y te extraño y ya no puedo El presente alzado, no hay quien pueda conmigo El presente soy yo y para adelante, sigo mi voz y muerte y renacida Soy la descendencia y de mujeres de la vida Muerte y renacida, soy la descendencia y de mujeres de la vida En las calles nos encuentras acuerbadas, cruzamos de un alero con el puño, con los dientes, la mirada En las calles, en las casas y en las camas, cruzamos vivas, libres nos queremos Lídero más fuerte porque no tenemos miedo Y saca, saca, saca para afuera todo lo que adentro vive Te indigusto y te venera, buscando tu esquema nena Pensando en la línica, específica, para que presalle este tema Somos feministas, guerrilleras y patriarcas Somos resistentes, somos muchas, somos malas Manos arriba, manos arriba, manos arriba de todas las pibas A ver si me ayudan Yo voy a decir una frase y ustedes dicen otra, dale Si yo digo muerte, ustedes dicen patriarcado Muerte Muerte Si yo digo muerte, ustedes dicen patriarcado Muerte Muerte Esa, vamos a hacer otra Y con esto me despido, muchísimas gracias por convocarme Vamos a hacer otra Y si yo digo viva y ustedes dicen libre ¿Viva? Eh, eh, eh Si yo digo viva, ustedes dicen libre Viva 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 Viva